Porque corrí mi primera maratón, porque conseguí trabajo, porque terminé el secundario, porque me puse de novio, porque me amigué con mi mejor amiga, porque aprendí a andar en bici, porque decidí estudiar una carrera, porque estamos en familia, porque saqué mi canción favorita en la guitarra, porque estamos juntos, porque sí. ¿Y vos, por qué vas a celebrar? Felices fiestas. Construir TV.